Música Este tercer bloque le hemos titulado Legionarios en la Divina Azul y se lo tengo guardado a Gustavo un poco porque ha escrito como ello Entonces pues Gustavo la primera pregunta ¿Cómo responde la Legión o el ambiente legionario al llamado a las armas de la División? Bien, lo primero es que debemos recordar que antes de crear la Legión Millán Astray se molestó en traducir el busido con lo cual ese espíritu de guerrero que tenía el teniente coronel Millán Astray se lo transmitió al tercio de extranjeros que fue el primer nombre que tuvo la Legión Los legionarios, nuestros espíritus, yo los fui y los haré siempre Tenemos uno que el legionario acudirá siempre cuando oiga fuego siempre, siempre, de día, de noche, aunque no tenga orden para ello Lógicamente cuando desde el balcón de lo que sería la sede del movimiento Don Ramón Serrano Súñez, diputado de la sede y travestido El secretario general del movimiento Lanza el grito de Rusia es culpable No solo son la falange, esos soldados políticos a los que hacía antes mención Gonzalo Sino también son los legionarios, los tiradores de IFNI, los regulares Los que rápidamente se alistan a las unidades En las recogidas que hubo en Ceuta y Melilla y otras ciudades del protectorado español en Marruecos Se llegan a reclutar dos mil y pico hombres De hecho, se reclutan tantos hombres en la primera llamada de la división Que hubieran salido tres divisiones, pero no podía ser También sabemos la anécdota de que las divisiones españolas compuestas por cuatro regimientos Y hasta tal que así fue enviado a Alemania Las divisiones alemanas son de tres Con lo cual hubo que esconder un regimiento entre otros tres Porque nadie se quería volver Los problemas que hay son diversos Por ejemplo, en el caso de muchos regulares de origen musulmán Los alemanes, que en aquel momento no estaban escasos de hombres Como les ocurría después con los musulmanes bosnios Los devolvieron a España rápidamente Se conservan, en el libro de Falangistas aparecen algunas imágenes De un divisionario de raza negra, probablemente guineano En el grupo de conductores de la división, en el segundo reemplazo, en el 42 Los legionarios entonces llegan a la división E intentan incorporar su espíritu a la división Pero yo debo dejar claro que la división es la división azul Es decir, el espíritu de la división no es el espíritu de la legión Aunque muchos de los legionarios forman parte de ella Eso te iba a preguntar, yo te quería hacer esa pregunta Efectivamente, bueno, aquí en la lluvia de Culipa Ya hemos hablado que no es que la división es azul Porque es de inmensa mayoría azul Pero ya hemos hablado también que entraron otras fuerzas también en el lice Si parece ser que había muchos carlistas Y uno de la asociación nacional católica propagandista De acción católica Incluso hasta Berlanga creo que pudo entrar Berlanga procedía entusiásticamente de las organizaciones juveniles de la falange Ya, si conozco, hemos hablado del tema Entonces, pero yo creo que sí que te quería decir El comportamiento, digamos, del mando de la división ¿Cómo lo hace? O sea, es que decir ¿Coge grupos de legionarios y los mete en unidades en concreto por algún motivo? ¿O directamente te toca por sorteo como pudieron ser los demás? Hace las dos cosas Por un lado hay muchos legionarios que van a distintos regimientos Al 263, al 269 Y que uno de ellos es el capitán Urbano Gómez Que es oficial de la legión Que cae en la primera compañía del regimiento 263 De donde ganarán sus dos emblemas de destrucción individual de carros de combate Y en otros casos, como es el que patallón de la Reserva 250 Que ya hemos mencionado Está compuesto mayormente por legionarios Algunos regulares y algunos pocos tiradores de Dini Pero en su mayoría legionarios Es decir, la disión hace las dos cosas Distribuye a los legionarios como al resto de las tropas No metía a todos los del Seúr en el mismo saco Ni metía a todos los que procedían de las milicias de falange en el mismo saco Sino que los fue distribuyendo en todos estos regimientos Pero también crea una unidad especial Que la crea directamente Muñoz Grandes Que se lo tenía donde la Reserva 250 Para hacer, pues eso, de coño de la Bernarda Es decir, para ir a tapar los agujeros Que se iban produciendo en el frente Y la iban moviendo de la otra Yo de eso tengo otra versión Y además es que nos la comimos en el primer programa Pues porque nos liamos con otra cosa El ejército alemán Si bien es verdad que funcionaba en aquel entonces Con tres regimientos Tenía un cuarto Un cuarto regimiento Pero que se quedaba siempre en retaguardia Que era el que utilizaban ellos Para reeducar, para reentrenar Y como almacén de personal Lo que hizo la División Azul Como le sobraba en Buripa Y en Grafenford No se quería ir ni el gato de allí Y bueno, pues se sacó un poco De la manda El batallón de depósito 250 Que era como el de reserva Que digamos, nosotros llevamos la reserva Pero la llevamos incorporada Estás hablando de batallones De los regimientos Recordemos O sea, un batallón está compuesto Por tres o cuatro compañías Un regimiento Son tres mil hombres Sí, son tres batallones Son tres batallones más servicios Disculpadme un momento Porque quiero hacer una salvedad El capitán Urbano Gómez García Como ha dicho muy bien Gustavo procedía de la legión Pero a su vez también era componente Había sido componente De la vieja guardia Del falange de León O sea, que se daban las dos paradojas También quiero hacer un honor también Al Azul Que podía llevar Urbano en su corazón Y los llevaba Y los llevaba porque el banderín El banderín que lleva Urbano Gómez Lleva los colores de falange Y se lo había entregado Su madrina de guerra Que no era otro que Pilar Primo de Rivera Correcto Es un hombre perfecto Yo sigo contando un poco La historia La historia de la tía Bernarda Porque en principio Todos los divisionarios Lo vieron pues hasta con malos ojos Cuando estos suros se han chupado Si esto no va a ir a ningún lado Esto viene aquí Para venir Para ver cómo hacemos nosotros las cosas La realidad fue todo lo contrario Que acabó siendo la tía Bernarda Porque era la que acudía A todos los tregados La verdad es que no se sorbó Ni de uno Bueno Haciendo este inciso Que no tiene que ver Efectivamente con la legión Te dejamos continuar Yo otra pregunta Que te quiero hacer Gustavo La división azul Incorpora el espíritu de la legión No La legión Vamos a ver Sabemos lo que es un producto físico Y un producto químico La división azul Es un producto químico Que está compuesto Por un 99% De falangismo Y por un 1% De milicia En el espíritu de la milicia La legión no es más que el máximo exponente Del espíritu de la milicia Entonces Ese producto químico Que surge La división azul Contiene Parte de la ferocidad En el combate Sobre todo buscando Acortar la distancia con el enemigo Para llegar a la bayoneta De la legión Y Esa voluntariedad La que he hecho antes Referencia Gonzalo Que es muy importante De soldados políticos Yo dije Cuando presentamos el libro La división azul Una historia fotográfica Que el soldado español Que combatió en Rusia Sabía que iba Iba voluntariamente Y durante todo el tiempo Que estuvo allí Sabía perfectamente Lo que estaba haciendo Y por qué lo estaba haciendo Las tropas españolas Que hayan en Afganistán No tienen la más remota idea De qué hacen allí Y por qué Es decir Ese espíritu No solo es un espíritu legionario Ni en su mayor parte Es un espíritu legionario Es un espíritu Que lo marca El general Muñoz Grandes Cuando el general Varela De infausto recuerdo Ordena que se quiten Esas camisas azules Que se lucían encima Del uniforme Y el general en jefe De la división azul Agustín Muñoz Grandes Saca por encima De su guerrera El cuello De su camisa azul Y pone un yugo y flecha Sobre el escudo Reglamentario Del ejército alemán A partir de ese momento La división fue alegre Alegremente azul Porque esos hombres Que iban a combatir a Rusia No lo hacían Por una España triste Y reenegrida Sino una España Alegre y falde y corta Ese es el espíritu De los divisionarios Es un espíritu joven Es un espíritu valiente Es un espíritu combativo Y es un espíritu Que tiene entre ellos A muchos legionarios De los cuales algunos Como bien ha dicho Gonzalo Son falajistas Bueno Los demás también Podéis participar Es un poco El bloque de Gustavo Pero A Gustavo le toca De pleno El tema que está llevando Porque lo lleva En sus genes O sea Por eso se lo tenía guardado Pero eso no quita Para que podamos Bueno Yo soy un mero imitador Del capitán urbano Y estoy a unos 300 millones de kilómetros De él 300 millones de kilómetros Luz Yo he sido legionario Yo he sido falajista Estoy muy orgulloso De las dos cosas Y no reniego De ninguna de las dos Pero El espíritu De los divisionarios Mi cartilla militar El valor se le supone En las cartillas militar De las que estoy En la división azul De aquí rindo homenaje Al capitán Águilas Divisionario El capitán de mi compañía Cuando yo estaba en la legión Que yo era de escudo Y visionario En su cartilla militar No ponía eso Ponía valor Demostrado Bueno Anécdotas De legionarios En la división Pues que Una de las unidades Tenía un mono Que hacía un mono En Rusia Pues tenía un mono Sustituir a la cabra ¿Cómo se hicieron Con el mono? Tampoco se sabe Pero ahí están las imágenes Que los cortes De pelo alemanes No se aplicaban ahí Que hay legionarios Con unas patillas Que parece que están En el norte del Rif Que Muchos Que opinaban Que el equipo alemán Era demasiado abundante Y entonces O lo tiraban O lo vendían O lo cambiaban Que la división azul Es poco sabido Pero no recibe Esas bonitas botas De media caña Sino que lo que recibe Son las botas de marcha Y las polainas Y sin embargo En las fotos Apenas se ven Las botas de marcha Y las polainas Porque se supieron hacer Por el sistema Conseguidor típico De la legión Con las botas De media caña Que les gustaban A todos mucho más Que En muchas ocasiones Muchas de las misas Ortodosas Que se celebran Allí Están cubiertas Y protegidas Tanto de los soviéticos Como de las SS Por parte Por parte de los divisionarios Que muchos divisionarios Estuvieron allí Novias Hubo una anécdota En el libro Que cierta persona Que me llamó Porque pusimos una foto De un divisionario Con su novia allí Y entonces me llamó Una persona Para decirme Que por favor Que qué disgusto Le había dado a su madre Porque era la mujer Del señor Que sabía en la foto Y ignoraba La asistencia De esa panienca Que algún divisionario Legionario también Se trajo a la señora Hasta España No se sabe cómo Alguno Que ya también has conocido Se trajo hasta la moto No digo ya el cinturón Y el uniforme Que lo hicieron mucho Mi tío Julián incluido Lamento mucho Que mi tía los tirase Antes de que yo creciese Pero Lo que está más claro Que el agua Es que los legionarios Sigieron siendo legionarios Ya no estaban En Esas tierras salidas Del Rift Ya no estaban Combatiendo Con frente a los muros De Badajoz No estaban liberando El Alcázar No estaban Avanzando por el Jarama Pero Siguieron manteniendo Ese espíritu Esos 10 mandamientos Que los tenemos grabados En el alma En cualquier parte de Rusia Y supieron hacerlo Y Mientras que eran Estrictamente obedientes Y disciplinados Con sus jefes Fueron bastante chulos Y bastante indisciplinados Con los jefes De unidades ajenas Que no llevaban El escudo de España En el brazo derecho Es decir Los oficiales alemanes Tenían muchos problemas Para hacerse entender Y no por un problema De idiomas Sino un problema De actitudes El legionario Estaba dispuesto A obedecer a sus jefes Y lanzarse a la bayoneta A cualquier asalto Frente incluso A anidos de ametralladoras Pero no hacía mucho caso A lo que decían Los oficiales alemanes Aunque hay otros casos Que no es de legionarios Pero sí de soldados españoles Como es el caso De Ángel Salamanca Cuando después de cruzar el río Un oficial alemán Le increpa Y le dice Que por qué han abandonado A gente Las trincheras Y las posiciones Se enfada tanto Ángel Salamanca Que vuelve a cruzar el río Vuelve a meterse Las trincheras Y las posiciones Y entonces Él cuenta su testimonio Que se encuentra A unos soldados rusos Que le producen Un tremendo terror Porque están echando Espuma por la boca Dispara sobre ellos Rescata a los heridos alemanes Que no españoles Que allí se encuentran Vuelve a cruzar de nuevo el río Y se los entrega Al comandante alemán Que admirado Lógicamente le propone Para la cruz de hierro Y luego Ángel Salamanca Se informa Que esos rusos Que echaban espuma Por la boca A los pobres Es que estaban muertos de hambre Y no habían visto En su vida Un tubo de dentrífico Entonces Cuando vieron el dentrífico Pensaron que era comida Y se habían comido El dentrífico Y lógicamente Le salía espuma Por la boca Que fue lo que le dio Al soldado Ángel Salamanca Ese susto tremendo Cuando se encuentra De frente Con unos individuos Con ojos siberianos Echando espuma por la boca Yo creo que también La manera donde se plasma O en el hecho heroico Donde se plasma El verdadero espíritu Legionario Fue En el ataque Podemos decirlo así A lo que se llama O sea conocido Como los famosos Cuarteles ¿No? De Morobescaia Ahí El espíritu legionario Al intentar asaltar Esa fortaleza A una costa de vidas Y bastantes caídos Españoles Cerca del rey de Sora Correcto Anteponían Lo que era El honor Y no sé El orgullo militar Legionario Lo que verdaderamente Representaba un peligro Un peligro eminente Y difícil De superar En la línea Lo que está diciendo Gonzalo Diré que muchos De los divisionarios No llevaban el emblema De asalto a la bayoneta Porque como lo tenían todos No podías presumir No lo valoraban Bueno pues Si os parece Estamos aquí Bueno pues porque ya Se nos acaba del tiempo Venga un abrazo Un saludo a todos Y muchísimas gracias Por vuestra colaboración